De esta manera hemos iniciado Lado Verde como todas las tardes, le hemos dado a conocer los consejos que nos brindan los ciudadanos en diferentes partes de nuestro país y usted también los ha conocido y por supuesto los puede tomar en cuenta. En esta ocasión hemos revisado los consejos que nos han brindado desde Beni. Pero es momento de cambiar el rumbo de la información, damos vuelta a la página. Como usted ya sabe, la pasada semana hemos estado abordando información referente a la educación de nuestras mascotas. Entonces establecemos contacto junto a nuestra, quien nos estará acompañando en esta ocasión desde los estudios de Avia Yala Televisión. Ella forma parte de la familia de Lado Verde, Sandra Herbas, adiestradora de perros. Pero un importante curso que se estará dictando en los próximos días en Cochabamba para que lo puedan tomar en cuenta. Estaremos informando acerca de esta labor que realizan los perros de rescate. Cuando se presenta algún tipo de eventualidad, pues se necesita bastante la ayuda de estos canes, de estos perros, los cuales han sido entrenados para poder encontrar gente. Estaremos informando acerca de ello junto a Sandra Herbas, como ya lo habíamos anunciado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidas. Un gusto que nuevamente nos estés acompañando y sobre todo con un tema tan importante como este. Buenas tardes, Lorena. Es igual un gusto para mí poder participar nuevamente de tu programa. Y bueno, más que todo, por el momento que estamos atravesando con lo de Caranavi, ¿no? Y la importancia que tienen los perros de rescate dentro de estos desastres naturales o cuando hay estructuras colapsadas. Es importante informar cómo se viene trabajando con estos animalitos, con estos perros, que sabemos que también forman parte fundamental de estos equipos que se ocupan específicamente en este tipo de tareas, en búsqueda y rescate para cualquier tipo de eventualidad. Y ahora que estamos viviendo esta situación que es tan delicada, este deslizamiento que se ha registrado en pasados días, en pasadas horas, este fin de semana en Caranavi, pues también es fundamental el trabajo que vienen realizando estos canes, los perritos, para poder encontrar personas que hayan quedado atrapadas entre escombros, entre alud, entre otros aspectos. ¿Cómo es el trabajo que se realiza con ellos? Mira Lorena, el trabajo de todos los perros, específicamente perros de trabajo, lleva mucho tiempo. No es de un mes ni de dos meses. Por ejemplo, los perros de rescate, no solamente es el trabajar con ellos, es sobre todo trabajar con el guía. Es un trabajo completo del binomio, porque el guía tiene que tener la capacidad de leer al perro en su totalidad, totalmente. Mira, se habla, por ejemplo, de dos años por lo menos para formar un buen guía. Este guía con su respectivo perro, tener un buen binomio, porque el margen de error tiene que ser el mínimo. Hablamos de vidas humanas. Imagínate, por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos al Parque Tunari. Se extravía alguien, entonces el margen de error tiene que ser lo mínimo. El trabajo tiene que ser totalmente limpio, seguro y certero, por lo que el guía tiene que tener una capacidad de lectura del perro. Si tiene el rastro, si está discriminando algún otro rastro, si está captando partículas en el aire. El trabajo es realmente impresionante cómo se lo realiza y cómo se lo enfoca. Y quiero aprovechar también, hablando de este tema, porque no solamente es el perro, digamos. Mucha gente, por el sentimiento, no dice el perro, el trabajo del perro no se discute, no se discute, no se pone a prueba. El trabajo del perro es impecable. Lo que hay que valorar también es al guía, porque el guía se tiene que preparar. Imagínate tú, en estos casos, tendríamos que hablar más que de un binomio, de un trinomio, que sería lo correcto, la verdadera manera de trabajar. El trinomio está conformado por el perro, su guía y un auxiliar. Cuando son estas búsquedas, el auxiliar es el encargado de manejar los mapas, los cuadrantes, verificar de dónde vienen los vientos, llevar todo lo que es el botiquín de emergencia, tanto para el perro como para el guía, alimento para el perro. Y el guía tiene que enfocarse estrictamente a la lectura del perro. Como te digo, son minutos invaluables. Va pasando el tiempo, entonces hablamos de vidas que pueden estar heridos, pueden tener algún colapso o algo. Y bueno, mientras más pasa el tiempo, lastimosamente como guías, entonces ya se sabe que lo que ya se está buscando son personas fallecidas. Y bueno, es... ¿Existe algún límite de edad para que estos perritos puedan tener este tipo de entrenamiento y de esta manera llegar a ser perros de rescate? Mira, hasta los dos años puedes construir al perro perfectamente, pero esa no es una limitante. Y te pongo un ejemplo, la perra que se me ha asignado para el entrenamiento allá tiene aproximadamente un año y medio, a dos años y medio más que me tocó cogerla, ¿no? Ella es una perra recogida. Mira, el... Ni siquiera el factor de dónde proviene no es determinante. La perra es muy buena, a la que le falta trabajar, evidentemente es a mí, al guía, siempre es al guía el que le falta. Y bueno, a la perra le encanta hacer rastro, le encanta hacer búsqueda. Entonces, no hay limitación de edad. Ahora, evidentemente sí se los jubila, ¿no? Ya cuando llegan a cierta edad de los 10 años más o menos, o dependiendo de su condición física, ¿no? Hay perros que a veces hay que jubilarlos más antes porque resulta que tienen artrosis o algún tipo de problema congénito. Entonces, hay que jubilarlos más antes. Y una vez que pasa esto, se empieza de cero con otro perro, ¿no? Se empieza a entrenar nuevamente con otro y empiezas de cero. Es de ahí que se dice, ¿no? De que en este tipo de trabajo, jubilas un perro y todo lo que has aprendido con él te sirve, pero vuelves a empezar en conocimiento cero con el nuevo individuo con el que vas a trabajar porque va a tener otras cualidades, va a tener otras problemáticas que hay que ir subsanando en el transcurso del entrenamiento. Sandra, quiero hacerte una consulta. Muchas personas tienen la teoría, tienen la idea, no sé si es cierto o no, por lo que estás explicando, el entrenamiento que reciben estos animalitos es completamente diferente a lo que muchas personas creen. Es un entrenamiento completamente sano, sin ningún tipo de maldad o agresión física a estos seres. Muchas personas piensan que para llegar a ser estos perros de rescate o que trabajan en algún otro lugar, como en los aeropuertos, en varios sectores, estos perritos reciben algún tipo de maltrato. ¿Es cierto para que puedan llegar a ser lo que son hoy en día y trabajar de esta manera? Mira, yo te puedo hablar respecto a la filosofía de la casa donde he sido formada y que he sido muy repetitiva, pero es algo con lo que se nos da duro todos los días y es respeto. Nosotros trabajamos bajo ese término del respeto, disciplina para el guía, porque somos nosotros los que tenemos que disciplinarnos y juego, caricias y mucho amor. Tenemos que equilibrar esos tres pilares. Yo te voy a hablar de la experiencia propia, de la casa donde he sido formada precisamente el Caliú. Mira, ver trabajar esos binomios, se te eriza la piel, porque esos binomios tienen el vínculo conformado. El vínculo es esa complicidad entre el guía y su perro. Es esa capacidad de poder mirar a los ojos del perro y entender lo que te está marcando, entender que te está diciendo, aquí está la víctima, aquí no está la víctima, aquí hay un rastro de que por aquí ha pasado. O la capacidad del perro de que te mira a los ojos y él ya sabe lo que tú quieres que realice. Nosotros trabajamos bajo ese término. De ahí es de que, como te digo, por experiencia con mi perra, cuando hacemos rastro, la veo disfrutar, la veo que realmente se enciende trabajando y eso también a ti como guía te levanta y tú dices, vamos, 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 vamos. Entonces, ese es el vínculo que es tan difícil de formar. No todos lo tienen y es lo que cuando luchamos los adiestradores para que la gente particular entienda. De ahí te digo de que, imagínate tú como particular, cuando te toca despedirte de tu compañero por la edad, por enfermedad, por algún accidente, te toca despedirte definitivamente de él, haz la idea de lo que siente un guía cuando tiene que despedirse de su compañero de trabajo, con el que has iniciado, con el que has trabajado. Cuando se trabaja en búsqueda, tanto el guía como el perro tienen que caminar, tienen que estar bajo el sol, bajo la lluvia, porque estamos buscando personas. Entonces, te digo, el vínculo que se forma ahí es es irrompible y es irreemplazable. Entonces, parte de nuestra alma se va cuando culmina este periodo y tenemos que despedir a nuestros amigos. Entonces, yo te puedo decir que por parte mía, de la escuela a la que pertenezco, el Caliú, y de muchas otras escuelas que también he conocido, no hay maltrato. Evidentemente, hay guías y hay guías, ¿no? Pero por lo menos he tenido la fortuna de conocer realmente gente que me ha inculcado ese sentimiento que se me eriza la piel tan solamente recordar los trabajos, los simulacros que se hacen también para practicar y realmente cuando logras mirar al binomio trabajando y cómo se miran a los ojos el guía y el perro, no tiene precio, Lorena. Es que no tiene precio. No, realmente es un cariño muy grande el que se tiene con las mascotas, no solamente con los que se trabajan para que sean guías, sino en realidad con todos los animalitos y con todas las mascotas. Claro que ellos vienen realizando un trabajo diferente y muchos de ellos también son reconocidos y han sido reconocidos por estas tareas de búsqueda y rescate que han realizado no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo en diferentes hechos, acontecimientos que se han registrado. Sandra, ya para ir finalizando, estos cursos que se estarán dictando en Cochabamba, ¿cuántas veces se viene haciendo todo el año y a cargo de quienes están? ¿tú también estarás formando parte de estos cursos para poder inculcar, para poder formar también a todas aquellas personas que a la larga estarán trabajando con estos animalitos? Mira, el curso de lo que es adiestramiento, eso todavía no se lo va a lanzar, digo, de rescate, no se lo va a lanzar porque precisamente antes de, este es un tercer nivel, es una especialidad, entonces, lo que primero se tiene que formar es obediencia básica, estas dos semanas voy a trabajar en colaboración con lo que es la unidad canina de Huayra Casa de aquí, de la ciudad de Cochabamba, que van a impartir un curso de obediencia básica a particulares, ¿no? Pero ya, si hablamos de adiestradores, eso ya es muy aparte y es muy diferencial, eso espero poder realizarlo una vez que retorne, precisamente ya con todo, con todo listo, con todo formal, con todo, todo lo que realmente Bolivia necesita y requiere y quiero aprovechar esto realmente para mandar un saludo, Lorena, porque no solamente están viendo tu programa aquí en Bolivia, lo ven desde España y quiero mandar realmente un saludo a los que me han informado a mi mentor, a mi maestro Pepe Caliú, el jefe, a mis mentoras, a las monitoras, Doriana y a todos mis compañeros y todos los que pertenecen al equipo de búsqueda y rescate, que en realidad es eso, no deberíamos llamarnos como alguna vez se mencionó, buscadores, porque eso es lo que buscamos, en primera instancia personas vivas y en segunda instancia para consuelo de la familia, para consuelo de poder dar cristiana sepultura a los fallecidos y aprovechar de solidarizarme realmente con toda esta gente que está sufriendo en Caranavi y bueno, nuevamente un llamado de que realmente tenemos que invertir en Bolivia en equipo, en logística, en capacitación, en preparación, porque esto es algo que ocurre siempre en estas fechas por el tema de las lluvias, siempre tenemos incendios, entonces, creo que ya es hora de que de una vez empecemos a invertir precisamente para mitigar las consecuencias y bueno, un pequeño homenaje a todos, todos los voluntarios que sacrifican sus vidas, porque es eso, sacrifican vidas, sacrifican tiempo, recursos por el bien de los demás. Gracias Sandra, una vez más por haber estado con nosotros, es importante de conocer este vínculo entre un dueño y la mascota, todas aquellas personas que están pensando en adoptar un animalito, es importante que conozcan muy a fondo estos detalles y cuáles son estos cuidados que estos seres vivos necesitan y en una próxima oportunidad estaremos abordando diferentes puntos como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Una vez más, muchísimas gracias. A ti Lorena, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes, ya regresamos con más en Lado Verda.